Me encuentro acompañada del ingeniero Oscar Díaz, él nos va a explicar cómo es el proceso de producción del ají dulce. Bienvenido a Sembrando un País, Oscar. Muchas gracias por su invitación a Sembrando un País. En esta ocasión estamos ubicados en la unidad de producción de Montesaco, ubicada en el sector Chihuahua, del municipio de Juma, con el cultivo del ají. ¿Cuáles son las plagas y enfermedades que mayormente afectan a las plantas de ají? Aquí normalmente las plagas tienen las tijeretas, el bachaco, el coquito, el áfido, el ácaro, el trix. Son los grandes plagas y vectores que nos ocasionan daño en el cultivo del ají, que son controlados fácilmente con cipermetrina, con órgano fosforado, con perestroides. Podemos controlar todas aquellas plagas que nos presenten en el cultivo del ají. Y de manera orgánica, ¿cómo podríamos controlarla? De manera orgánica podemos trabajarlo con plantas ornamentales, aromáticas, y también podemos utilizar trampas, que son con las coloraciones amarillas, azul, dependiendo de las plagas que estén presentes, y se le coloca pega. Entonces, por el color de la trampa, las plagas tienden a buscarla. Y ellas quedan pegadas y fijadas. Pero normalmente, siempre es recomendable, se puede trabajar las dos. La manera orgánica con un poquito de la parte química, para así bajar la incidencia o la utilización de químicos en el campo, ya que nos está deteriorando mucho la parte de la capa de ozono o la parte ambiental. ¿Y qué barrera podríamos utilizar? En esta ocasión se puede utilizar el malojillo, el orégano orejón, el oreganito, la menta. Son buenos como repelentes en el cultivo. Pero normalmente, eso es una práctica que a veces los productores no les gusta, porque la ven como ineficiente. Pero si dándole el auge que tiene como tal, les baja mucho la rentabilidad o los gastos a la hora de producir ese cultivo. Háblanos sobre el control de la maleza, la importancia. El control de maleza en el cultivo de ají es muy importante, ya que si tenemos presencia de maleza a hojas largas, de crecimiento indeterminado o determinado, que sean mayores a ellas, nos va a ocasionar una competencia entre el cultivo y la maleza. Y eso no es lo que buscamos, porque también nos lo va a quitar micronutrientes y los elementos que la planta necesita a ella para desarrollar. Esta maleza nos la estarían quitando. Normalmente se hacen dos labores de control de maleza. Puede ser manual, manual mecánico o químico. El manual es el que ponemos a los obreros que limpien alrededor con sus manos las plantas todas las malezas indeseables que estén ahí. Puede ser también que malece toda aquella planta indeseable que no queremos en el cultivo. Porque si realmente tenemos una planta de pimentón, ya eso para nosotros es una maleza. Aunque es un cultivo, pero en esta ocasión se sembró fue ají, queremos ver las plantas de ají, no queremos más pimentón. Entonces lo podemos hacer manual. Otra la hacemos a nivel contractón, que podemos pasarle por el medio entre los surcos un base de surca ahora cuando estamos aporcando y así hacemos dos labores, desmalezamos y aporcamos. Pero eso tiene que tener la maleza baja. Porque si está muy alta, nos arrastra y podemos partir a las plantas de ají. En la parte química, lo utilizamos con productos que sean selectivos de hoja a año. Que no nos dañe el cultivo de la ají como está. Pero si en la maleza que tenemos presente es hoja ancha, igual que el ají tenemos que recurrir a la parte manual. Es más costosa, eso va a incrementar el costo de producción del cultivo, pero no nos queda otra opción. Podemos también suministrarle productos que sean selectivos para la hoja angosta y no dejen nada más la hoja ancha. Pero igualmente va a incrementar el costo porque tenemos que hacer doble labor para eliminar la química de la hoja angosta y después manual para eliminar la hoja ancha. En esta ocasión ellos están haciéndolo manual con machete, escardilla, porque tienen los dos tipos de maleza, van ancha y van gota. Con la floración tenemos que tener en cuenta la utilización de los productos. Cuando se utilizan insecticidas, quieren que sean insecticidas peritróides, no pueden ser órganos fósforados. Porque ya que el fósforo nos causa un choque en ese momento de la flor y puede lo que se llama el productor que le tumba la flor. O se la estrese, hay un menor cuajado de la flor. En condiciones ambientales que es muy frío, se suele aplicar productos a base de azufre para que caliente la flor y haya un cuajado de la flor. Aunque se esté incorporando el microelemento azufre al suelo para que la planta lo absorba y también nos ayuda a controlar la parte de los ácaros, que es una de las plagas que ataca mucho al ácaro que nos escurruja la hoja. Entonces el productor, oye, ¿qué pasa? Si está muerta la hoja no hay fotosíntesis. Si no hay fotosíntesis, no hay alimento para las flores y la formación del fruto como tal.